Música Decenas de jóvenes concluyeron ayer el diplomado líder social comunitario organizado por el plan de desarrollo comunitario incorporado dirigido e impartido por los profesores Mariano García y Federico García María Reyes fue reconocida como la más dinámica en la formación de líderes comunitario la cual valoró la importancia del surgimiento y formación de nuevos líderes en la sociedad en especial de la provincia espallada Bien, liderazgo es aprender como hemos dicho todos los domingos hemos aprendido que tenemos que desaprender como hemos hecho en nuestras escuelas y educarnos un poquito más y decir, no conozco esto, no conozco aquello pero educarnos leyendo, nutrirnos en lo que dicen los grandes empresarios en lo que dicen los grandes líderes como fue Jesús como fue Mahatma Gandhi, como lo fue también Don Bosco ¿Qué hicieron ellos? Ellos buscaron lo que hacía falta en su tiempo, en su época y se enfocaron en eso y lo cultivaron, cultivaron esos valores, ese liderazgo transformacional porque vemos que Jesús tiene un antes y un después al igual que la República Dominicana con Juan Pablo Duarte cuando él decidió idear todas esas cosas que la vio fuera y dijo, no, ¿y por qué mi país no es libre e independiente? como ella, no podemos expresarnos y dijo, venga, vamos a transformar esto ¿Cómo? nutriendo a la gente en teatros, leyendo, haciendo reuniones diciéndoles lo que nos hacía falta para empoderarnos hubo iniciativa, todo lo que un líder de hoy en día tiene que ser así que tenemos que aprender, tenemos que nutrirnos de cada una de esas cosas así que liderazgo es aprender liderazgo es aprender liderazgo es aprender en la clausura del diplomado líder social comunitario participaron amigos y familiares de los graduandos integrándose esto a las actividades que se desarrollaron en el local del plan de desarrollo comunitario incorporado PDECO ¡Vaya viendo la característica del plan de desarrollo comunitario! ¡Gracias! 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 Gracias.